Que si el presidente del PRI, yo ayer me equivoqué, dije que había estado en Estados Unidos y había estado en Europa, pero ayer mismo o antier fue a Estados Unidos y está en libertad de hacerlo y nunca va a ser molestado en nada. Los asuntos judiciales, pues esos los ven las autoridades competentes, no es un asunto mío. Yo cuido de que nadie sea perseguido, maltratado, siempre he dicho, no es mi fuerte la venganza, no odio, yo estoy contribuyendo como muchos a que limpiemos de corrupción nuestro país, que se purifique la vida pública de México, eso es lo que estoy haciendo. Ahora que la primera vez que regresó de Europa, pues hay una orden en migración de una denuncia presentada por la fiscalía de Campeche y de acuerdo a la ley tienen que hacerle algunas preguntas, incluso firman lo que contestan y él firmó la primera vez y le llevaron, primera llamada, le llevaron el documento, lo vio, lo firmó, dijo que estaba bien. Gracias. Gracias. Gracias.